Música Causó de tragos en la vida de la gente, de aquellos que fueron a buscar alivios y muchos han fallecido, han seguido falleciendo siempre en la cuesta, la suma de los fallecidos siempre va creciendo porque estos fallecidos van a estar en el nacimiento de la tierra viejo, va minando un chelamiento de jadeza, abandono y diferencias o incluso de los que se concentraron para hacer esta petición y a la postre también pues nunca jamás en el transcurso de la sesión que comenzó un poco después de la tarde, de la primera tarde como hoy hasta casi... ...por la irresponsabilidad, por la burla y por la migración de justicia no podemos dar los ojos de dejarnos vencer ...que sea necesario para que puedan dar respuesta yo sí creo que hemos tratado de dar respuesta en algunas cosas estoy segura que siempre habrá falta de perfeccionar o mejorar otras por eso estamos aquí, así que por favor los invito, pasemos y conversamos que no sea lo mismo, que la vez pasada que estuvieron los ministros todos ahí, incluyendo Lucy Molinar y nos faltaron el respeto porque ninguno cumplió, que sean respetuosos con nosotros Camacho nos conoce y Hueca nos conoce, hemos venido pacíficamente aquí, te lo digo pero no, no, sí, no, estamos pacíficos, estamos pacíficos y te lo decimos a ustedes y a todos solamente que a veces nos duele que nos agarren de tonto porque aquí todo el mundo nos dijo, se sentó, se comprometieron aquí en la presidencia en salón de conferencia y posteriormente Perrufino aquí casi llora con nosotros allá en el Ministerio de Desarrollo Social nos dio un modelo de plan de ayuda y nunca nos atendía el ministro, viceministro de vivienda, fuimos a hablar con él nos dijo que le enviéramos la nota, todavía lo estamos esperando sentado también Lucy Molinar nos dijo que le hiciéramos una nota Gabriel fue con otro compañero y le pusieron un funcionario que ni respuesta pudo dar entonces eso es lo que nos queremos, venir aquí, hemos venido 32 veces en este gobierno los profesores están enfermos, los estudiantes están enfermos es muy desafortunado esto y nosotros lamentamos y seguiremos tratando de solucionar los problemas dénnos la oportunidad bueno para nosotros pues hoy se cumplen 5 años de la cruel y humana golpiza dada pues en los previos a la presidencia de la república cuando nos apresentaban, pues ese día apresentaban un pliego de peticiones al señor presidente Torrigo hoy pues aparentemente la justicia no juega a favor de la víctima sin embargo pues el mensaje que le mandamos al señor Guifreo Sáenz magistrado y encargado de Segundo Tribunal Superior de Justicia es que actúe en derecho y en beneficio de la víctima y que se pronuncie lo más pronto frente al tema de la golpiza y pues que los responsables están castigados tal como lo contempla el código penal y la condición nacional de nuestro país bueno nosotros le hemos planteado los problemas que ha quedado a la víctima, a la viceministra fábrega, a la señora y yo que nos atendieron le hemos planteado cada uno de los temas, cada ministerio como educación, ministerio de salud, la caja de seguro social, el MIDE, el IFARU, el MIBI y sobre todo pues la necesidad de dar respuesta a la víctima frente al problema precisamente de atenciones frente al problema social ellos en 15 días van a dar la respuesta, sin embargo nosotros vamos a estar dando la consulta a los compañeros a nivel nacional y una vez que ellos agoten la vía de consulta a los ministerios o a los ministros entonces nosotros vamos a tomar las medidas pertinentes en las cuales nos descartamos las acciones pero por eso pues vamos a esperar que se cumplan los 15 días de términos que ellos han dado, de lo contrario pues tomaremos las acciones necesarias lo que estamos buscando es respuesta concreta, respuesta satisfactoria, el reintegro a la gente que ha sido destituida el problema de los medicamentos, el problema de la cita, el problema de tratamiento y demás que mandan a la gente al exterior a hacerse exámenes si es necesario con recursos del Estado que para eso precisamente pues debe darse así que vamos a la consulta, vamos a transmitir a los compañeros lo que se debe en el día de hoy y sobre todo pues esperando pues que los problemas se resuelvan, de no ser así pues tomaremos las acciones necesarias de no ser así pues implement, de no ser así pues tomaremos las acciones que queremos Mi promesa no cumplirá, voluntad, voluntad, voluntad. Han sido vulneradas en su derecho al darles contratos por términos definidos de tres y seis meses, interrumpiéndolas entre un contrato y otro, perdiendo derecho a la estabilidad, a que les remuneren como debe ser por el trabajo realizado, a que ella tenga derecho a un sistema de evaluación que también le va a perjudicar posteriormente en lo que es el registro profesional para ejercer en Panamá. Se están vulnerando los derechos de la enfermera al estarle pagando salarios por debajo al que tiene la enfermera establecido en el escalafón. Retrasos quincenales de salarios hasta de doce quincenas se han normalizado, ¿verdad?, ante la presión extra hasta el mes de abril. Algunos hasta junio quedan personas todavía rezagadas y lo que es la quincena de julio no se les ha pagado. También nosotros estamos preocupadas porque estas interrupciones abruptas, ¿verdad?, a los contratos, lógicamente interfieren con una programación de turnos nuestro, con el consecuente desgasto, ¿verdad?, emocional, físico, ¿verdad?, laboral de las enfermeras, porque no alcanza para cubrir la atención a los pacientes a las 24 horas de día. Ahora mismo el problema es básicamente en instalaciones del Ministerio de Salud a nivel del país. En Chiriquí, por ejemplo, a nivel del patronato, que hay una considerable cantidad, el hospital más afectado es el Luis Chicho Fábrega, que tiene el 33% de las enfermeras que allí laboran están por contrato definido. Algunas enfermeras han permanecido en este hospital con ese compromiso que nos caracteriza y ni siquiera tienen un documento firmado que avalen que ellas están nombradas por el Ministerio de Salud. Se les ha hecho la promesa de que el documento va a bajar, pero hay una burocracia, ¿verdad?, administrativa en los trámites de nombramiento. Así que están en una inestabilidad laboral. Sí, definitivamente es una fecha, 19 de julio, hace cinco años, que vale la pena tener presente, toda vez que fue un momento de violación a los derechos humanos, a la seguridad, a la libertad y el derecho a la expresión que tiene todo ciudadano panameño y muy particularmente este grupo que conocemos también de los envenenados, víctimas del dietilinglicol, que ha matado a tanta gente aquí en Panamá y lo sigue haciendo porque no han sabido darle remedio, no se ha hecho justicia para este grupo. Es un momento muy importante y definitivamente es un reclamo al respecto a los derechos humanos, ¿verdad? Está vigente el reclamo a la justicia porque los responsables de aquel genocidio aún están libres como también lo que ha transcurrido después en estos seis años que es la falta de atención médica, medicamentos, atención a los diferentes órdenes de la vida de esta gente que han sido muy afectados. De manera que hoy pues nos solidarizamos y nos unimos a la intención, al objetivo de este grupo, de este comité, haciendo memoria pero también reiterando su reclamo de justicia y reafirmando también su espíritu de lucha. Da la casualidad también que en este momento se coincide también con la manifestación de las enfermeras y enfermeros pues que se han hecho presentes también aquí en los predios de la presidencia por el lado pues precisamente de la bahía. En reclamo de cuestiones que a nosotros nos parecen sumamente necesarias y justas que es que están reclamando estabilidad laboral. Es sabido que entre las enfermeras es un gremio que pasan años y años bajo contrato, no tienen estabilidad que es lo que reclaman fundamentalmente, como también reclaman un reajuste a sus salarios porque tienen salarios paupérrimos que no garantizan ni a ella, ni a este gremio, ni tampoco a tantos grupos en Panamá que están siendo víctimas de las políticas neoliberales que van aumentando pues los precios de los productos de la canasta básica familiar de manera indiscriminada. La gente se siente atosigada de manera que es correcto que este grupo como tantos otros en Panamá, los trabajadores, los indígenas y la gente que también reclama desde los sectores comunales por el agua porque definitivamente se levanten y hagan su reclamo, se organicen y hagan crítica a esta política que tiene pues este gobierno y todos los gobiernos en Panamá, pero que definitivamente pues este ha sido fatal también pues el cumplimiento de los derechos humanos aquí entre tanta gente en el país. Por eso estamos aquí entonces en solidaridad con estas agrupaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!